Si tienes un jefe que no reconoce, no les da el crédito, no los toma en cuenta a ti o a tus compañeros de trabajo sobre las ideas muy chidas que tiene, sobre las propuestas que son de mucha innovación. Si tienes un jefe que no sabes por qué a esa persona que está destacando, puede ser incluso tú, esa persona que está destacando la cambia de horario, la cambia de área, de sucursal, le carga mucho la mano. Si tienes un jefe que su equipo de trabajo tiene varios, varios años siendo el mismo, o tú eres un jefe así, posiblemente tengas el síndrome de Cronos. ¿Quieres saber qué significa? Bueno, quédate al video. Comenzamos. Bueno, rápidamente, ¿quién fue Cronos? Cronos fue uno de doce hermanos que tuvo Gea, la diosa de la tierra, y Urano, el dios del cielo. Lamentablemente, Gea un día vio que Urano había cambiado, que se había hecho malo, y le propuso a sus hijos, quien se animaba a matar a Urano. El único que levantó la mano fue Cronos. Entonces Cronos, con una hoz, castró y mató a Urano. Solo que Urano, siendo todavía el dios del Olimpo, pues le dio una maldición y le dijo que, así como Cronos había hecho con él, así un hijo de Cronos iba a hacer lo mismo, lo iba a matar. Cronos, sabiendo que su papá seguía siendo Dios, tomó muy en serio la maldición y procuró que cada uno de sus hijos que nacía, pues que no siguieran existiendo, así que se los comía, los devoraba. Eso fue Cronos. Devoraba a todos los hijos, por miedo a que uno de ellos lo matara y lo destronara del Olimpo, así como lo hizo con su padre Urano. Su esposa un día tuvo a Zeus, lo esconde y le da una piedra envuelta en las ropas de bebé. Urano no se dio cuenta, perdón, Cronos no se dio cuenta y se come la piedra. Mientras tanto, Zeus se cría aparte y bueno, se cumplió la maldición. Zeus, en un momento de la historia griega, mata y destrona a su padre Cronos. Esta es la pequeña introducción que quería hacer, porque esto tiene mucha semejanza con nuestros jefes y líderes de hoy. Así que él fue Cronos rápidamente. Si quieres buscar más de él, pues se encuentra en internet, en las mitologías griegas. Bien, para llegar al tema central, todo gira alrededor a la autoridad. La autoridad, tú sabes, en una empresa se consigue mediante mucho esfuerzo para algunas personas. Ascendiendo de cargo es como se logra más autoridad. Bueno, hay algunos que no hacen mucho esfuerzo, aunque si es esfuerzo, se meten al cuartito de ascensos, ¿verdad? La secretaria que se mete al cuartito de ascensos, no sé si sean dos o tres sesiones, pues ya sale como la sugerente, pero igual fue su esfuerzo. El chavo que se metió al cuartito de ascensos era un becario y pues ahorita ya es sugerente de recursos humanos o de mercadotecnia. Pero bueno, pues también es un esfuerzo, ¿no? El entrar al cuartito de ascensos y el asco que pueda generar, pues es el esfuerzo. Los que sí, de manera honesta, ascendemos de puesto pues con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Y cuando ya estamos ahí, de repente no aceptamos, no nos cabe en la cabeza que podemos perder ese puesto. Ni por la cabeza nos pasa, ni por los pensamientos siquiera, que algún día podremos perder esa autoridad, que alguien más capacitado y preparado que nosotros puede quedarse en nuestro lugar. Eso nunca lo pensamos. Solo nos queda el miedo. Ese miedo, esa preocupación que a veces pasa por la mente como un cometa o como una estrella fugaz cuando pasa por la tierra, de que quizá algún día alguien mejor que nosotros pueda quedarse en nuestro lugar. Pero solo es eso, pensamientos vagos, hasta que de repente algún subordinado, algún colaborador comienza a destacar. De repente comienzan a... Este líder, este líder comienza a rodearse de personas que tienen mucha capacidad, que tienen mucha creatividad, comienza a rodearse de ellos y entonces ahora sí, ese pensamiento fugaz de que quizá alguien algún día me pueda desplazar, hoy es la realidad. Él ve que es la realidad. Él ve como su gente es tremendamente talentosa. Y bueno, pues comienza a transformarse en Cronos. De manera literal, no se va a comer a sus empleados, pero de manera figurativa sí. Los síntomas que puede tener una persona con síndrome de Cronos, yo los deduzco en dos. Yo resumo que son dos. Una es aferrarse al puesto de manera enfermiza. Al no tener las capacidades, porque esto también es cuestión de capacidad. Al no tener la madurez de un líder, pues se aferran de una manera enfermiza a su puesto de trabajo, ¿no? Y lo que va a llevar a que este individuo, este lidercillo, este jefecillo de pacotilla, realice cosas para desplazar a este tipo de personas talentosas, realiza cosas muy, muy descabelladas. Por ejemplo, cambia de turno a la gente talentosa. Si no la cambia de turno, ni siquiera la deja entrar a la empresa o a su círculo de trabajo. Cambia las jornadas laborales. No reconoce, como dije en la introducción de este video. Claro, no te reconoce, son personas muy cerradas. Olvídate de que te digan alguna información actualizada. Ellos no se desprenden de algo que les costó a ellos dos años aprenderlo. No se van a desprender de ese conocimiento para que tú lo sepas en cinco minutos. Y pueden llegar a despedirte o a despedir a esta gente talentosa. Son jefes muy peligrosos. Se comen a todo su talento. Por eso, en su reino, en su mundo, siempre están los mismos. Aunque sean unos inútiles, siempre los tiene ahí porque él sabe que en su reino él manda. En su reino él es el que sabe más. Y sus subordinados suelen ser personas con muy pocas capacidades, con muy poco talento y, obviamente, ¿crees que las va a capacitar? Pues no. Ese es el síndrome de Kronos. Las personas comiéndose a... las personas superiores comiéndose a los subordinados que pueden causarle problemas y que pueden quitarle su reino. Yo, en mi particular punto de vista y en mi experiencia personal, solo he tenido un... Bueno, le voy a decir jefe, nada más por... por no dejar. Tuve un jefecillo de pacotilla, ¿verdad? Jefecillo de barro. Yo les digo jefes de barro. Solo he tenido uno que me aplicó el síndrome de Kronos. Fue en una universidad que no sé ni cómo se llama. A mí las empresas que me tratan mal no suelo ni recordar cómo se llaman. De hecho, tiene un nombre impronunciable. Estuve como seis años ahí y nunca sube pronunciar. Este jefe, pues... Todas mis ideas que tenía para la carrera en la que yo daba clase, todas me las rebotaba. Me decía cosas muy incoherentes. Me decía cosas bastante... Charras. Tenía actitudes conmigo... Pues... De un Kronos cualquiera. Inclusive llegó a despedirme. Y inclusive llegó a decirme que hasta donde topara. Que hasta donde topara. Porque yo le dije que pues lo iba a demandar. No me quería dar mis... Mi... mi dinero. Lo que me pertenecía nada más. Porque después fue injustificado. Y bueno, pues... Pues hasta donde topó, ¿no? Si llega a ver este video, pues... Hasta donde topó. Pero así son, ¿no? Todas las ideas piensan que son malas. Que son... Que cómo es posible que se me ocurra a mí. Que cómo es posible que se te ocurra a ti. Él en su mísera capacidad... Trataba de cubrir su reino. Yo no quería quedarme con su reino. Me importa un carajo su reino. Jefes, nos importa un carajo tu puesto. Realmente nosotros vamos a aprender... Nosotros vamos a ser profesionistas y profesionales. Entonces nos importa un carajo. Reino porque cuando tú te vayas... Tu reino lo vamos a desbaratar. Y lo vamos a construir de nuevo. Tarde que temprano todo cae por su peso. Si no, pues ahí está Cronos. Entonces, jefes... El síntoma número dos es, simple y sencillamente... Tu baja autoestima. Es tu autoestima. ¿Tienes miedo de que alguien te desplace? Pues es por tu autoestima. ¿Por qué no? Mejor si estás viendo... Que un... Empleado, si está metiéndose a estudiar licenciatura... Y tú tienes licenciatura... Jefe... ¿Por qué no te metes a estudiar una maestría? Siempre el jefe tiene que ir... Adelante... En todo... De sus... Subordinados. De su equipo de trabajo. Entonces yo le atribuyo a la autoestima. Yo le atribuyo a poca autoestima. Los jefes no trabajan en la autoestima. Hay que trabajar en la autoestima... Para evitar síndromes de Cronos. Tú puedes rodearte de gente talentosísima... Sin llegar a conflictuarte con ellos. ¿Por qué? En la medida que tú das como jefe. En la medida que tú te desprendes. Y tú te pones el reto de que... Si están caminando tu gente... Si comienza tu gente a elevarse... Tú también elévate. Esa es... La máxima de un líder. Si tu gente se está preparando... Tú prepárate más. Yo lo atribuyo a falta de autoestima. Volviendo al ejemplo de mi jefecillo Chafa. Pues él necesitaba... Una autoestima tremenda. Se ve en su aspecto. Se ve en lo que hablan. Se ve en su vida mediocre. Se ve en su vida laboral chafa. Se les nota luego luego a la gente... Que tiene el síndrome de Cronos. Yo no le deseo mal a nadie. Yo simplemente te digo a ti... Jefe, subordinado... Caminen de la mano. Por favor, subordinado... Apóyate en tu líder. Y líder, por favor... Prepárate más. Siempre ve dos, tres pasos adelante... De tu... De tu... Gente de trabajo... Para que suceda esto. Un equipo... En el que el talento y la innovación fluyan. Mientras sigamos con actitudes de bajo autoestima... Como el síndrome de Cronos... De... Que veo una amenaza en mi gente talentosa... Y mejor la corro... La despido... Bueno, pues aquí vamos a seguir todos... Y también, pues quiero decirle... A... A los de Recursos Humanos... Más bien les encargo... Que nunca se olviden... De... Capacitar... En cuestiones de autoestima... A... A tus líderes... Por muy bajo rango que tengan... Desde un... Jefe de línea de producción... Hasta un subgerente... O gerente departamental... Por favor... No te olvides... ¿Cuál es tu chamba? Tu chamba es también... Desarrollar al personal... Dales autoestima... Dales capacitaciones de autoestima... Sé que puedes... Está en tus manos... Y bueno... La actitud es importante... Así que los jefes tendrán que... También... Dejarse... Desarrollar... Desarrollar... Por el Departamento de Recursos Humanos... Y empresario... Eh... También cuídate... Está atento a estos síndromes de Cronos... Porque... Fluye mucho talento... Por tu empresa... Fluyen muchos chavos... Con ideas nuevas... Con ideas frescas... Y que... Tus jefes te los están corriendo... Tus jefes... Te los someten a largas horas... De... Trabajo... Para que renuncien... Los cambian de área... Los maltratan... Los sobajan... Los humillan... Y bueno... El peor castigo que pueda tener... Esta empresa es... Que el talento ese que dejaron ir... Que lo corrieron... Pues explote en otro lado... ¿No? Así que... Pues esto era lo que te tenía que decir... Del síndrome de Cronos... Si tú lo tienes... Preocúpate... Si tu jefe lo tiene... Habla con los de Recursos Humanos... Y tú de Recursos Humanos... Si sabes quiénes son... Pues mételos a capacitar... Así que... Esperemos... Que este video te haya servido... Hay mucha información en internet... Acuérdate... Yo siempre les digo... Que se investiguen... Más cosas... Si te interesó este tema... Por otros lados... Y bueno... Esto es todo... Recuerda que la garantía de mi video es... Que si no te funcionó este conocimiento... Te devolvemos tu ignorancia... Adiós... Pásate la chévere... Y acuérdate de darnos un like a este video... Y de suscribirte a la comunidad Pymes... Buen día... ¡Gracias!